Música Fría A la mujer dura Al atleta fuerte Al estratega Porque cada hit es una estrategia Música Surfeando, dedicada al surf Este, es su vida Su pasión Y así la veo Música Cuando yo surfié me gustó más Y entonces vi que ella estaba ganando Y entonces me sonreía Y decía, yo un día voy a estar ahí Y decía siempre eso Cuando la veía ganar El respeto a las olas, el respeto al mar Tú te puedes creer el mejor surfista Pero siempre las condiciones del mar Te sobrepasan Tú dependes del mar Música 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 Gracias por ver el video.